Todos los domingos, en una ciudad cercana a donde vivo, se instala una feria. Y si uno sabe dónde buscar y si mira detenidamente, pues eventualmente podrás encontrar muchos tesoros. ¡Hola a todos! Bienvenidos a mi colección de películas, parte número 27 ya. La mayoría de los filmes que verán a continuación los conseguí en esa feria que ya mencioné, y a un precio absurdamente barato. Hagan el cálculo. Muchas de ellas cuestan mil pesos chilenos. Algunas, 500 pesos chilenos. Es la nada misma. Es el paraíso para un cinéfilo y coleccionista como yo. Y está bien, muchas de estas películas son usadas, pero yo siempre reviso que estén en buen estado, que no estén tan rayadas. Que las cajas estén en relativo buen estado, sobre todo las portadas. Y por supuesto, que sean originales. Me da lo mismo que sean usadas, pero que sean originales. Ese es el tema. Y es así como yo selecciono las películas, y bueno, son las que van a ver a continuación. Con la excepción de un par que las conseguí en otro lado. Aladín. No saben lo feliz que estoy de encontrar finalmente esta película. Aladín para mí siempre ha sido mi película favorita de Disney. Una de mis películas favoritas animadas de todos los tiempos. Me sé de memoria los diálogos. Adoro al villano. Adoro al loro Yago también. Es una película absolutamente icónica. Un gran clásico de Disney. Y estoy muy contento de tenerla en DVD, porque solamente tenía el VHS. Que es el que tengo desde niño. Ahora solo me faltaría modernizar Hércules. Que es mi otra gran película de infancia. Y todavía no la encuentro. Pero yo sé que va a aparecer. El código da Vinci. Me van a matar, pero esta película todavía no la he visto. Y sin embargo, sí he visto las otras dos que conforman la trilogía de Ron Howard. Que vendrían a ser Ángeles y Demonios. Que la tengo ahí atrás en la colección. E Inferno. Que la vi. No la encuentro tan buena, pero igual me entretuvo. Y me encantan las locaciones. Por lo mismo, sí la conseguiría para la colección. Y para tener el pack de la trilogía. Esta planeo verla próximamente. Como si fuera la primera vez. Esta es una comedia romántica de Adam Sandler. Que trata de un hombre que se enamora de una mujer que pierde la memoria todos los días. Por lo tanto, él tendrá que lograr que ella se vuelva a enamorar de él diariamente. Es una película, no para tomársela en serio. Como dije, es una comedia romántica. Y además está protagonizada por Sandler. Quien, debo decir que con los años, me ha convencido más. Me ha gustado más. Y he descubierto nuevas películas de él que no había visto. Y que han sido bastante de mi agrado. Por lo mismo, ese rechazo que solía tener por Sandler ya no es tan fuerte. En algunas cuantas películas suyas sí. Pero hay muchas otras que de verdad valen la pena. Y honestamente, yo creo que esta es una de ellas. Cualquier película que haga que me ría con Rob Schneider, pues eso es un gran logro. El culto siniestro, de Nicolas Cage. Esta película es una cagada. Si quieren ver la buena versión de esta, vean The Wicker Man, la original. Esa sí vale la pena. ¿The Wicker Man el remake? No. Pero es una comedia involuntaria. Es de esas películas tan, pero tan, pero tan, pero tan malas que dan risa. Nicolas Cage es increíble aquí. No por las razones correctas, pero no tiene igual. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Duna. Como podrán adivinar, esta película no la conseguí en la feria. Esta es una de las que conseguí en otro lado. y vamos, yo ya lo he dicho varias veces ya esta es mi película favorita del 2021 amé todo con respecto a ella, adoro el mundo, adoro las historias adoro todo el material, me leí la novela de Frank Herbert creo que es una increíble novela, muy difícil de abordar de leer, es básicamente como si estuvieras estudiando un libro pero una vez que comprendes este mundo y aceptas todas sus extrañezas y cómo funciona todo es muy enriquecedor, es una experiencia tremenda y la película recoge y adapta ese material de un modo increíble de verdad, esta es la duna que los fans han estado esperando desde siempre Enemigos Públicos, con Johnny Depp y Christian Bale trata de un ladrón de bancos que es perseguido constantemente por un agente del FBI esta película no la he visto, pero es una de las que conseguí en la feria y he escuchado este nombre antes, he visto esta portada antes y me llamó la atención y me dije, ok, la voy a llevar Expiación, deseo y pecado otra película que no he visto, pero que conseguí muy barata en la feria y este es un título que ni siquiera sé de qué trata pero está protagonizada por Keira Knightley por James McAvoy, es del director de Orgullo Prejuicio y está bien evaluada, así que me la llevé de inmediato Girl Interrupted, Inocencia Interrumpida con Angelina Jolie y Winona Ryder esta es una película que vi hace muchos años, pero que marcó presencia trata de dos mujeres que están encerradas en un hospital psiquiátrico y junto con otras mujeres se van a rebelar contra la enfermera que está a cargo y todo el sistema es muy similar, a mi parecer, a One Flew Over the Cuckoo's Nest con Jack Nicholson claro que esa película es por mucho superior pero Girl Interrupted vendría a ser como una versión femenina de esa película por así decirlo Grizzly Man este es un documental de Werner Herzog y hasta la fecha diría que es mi documental preferido de todos los tiempos, de los que he visto no he visto muchos documentales, no soy experto ni nada de eso pero este me llegó mucho lo encontré bellísimo y al mismo tiempo un tanto aterrador porque trata de la vida y la muerte de Timothy Treadwell un hombre que se apartó de la sociedad y se alejó en la naturaleza para convivir con osos grizzlies a mi me encanta este documental porque nos muestra de un modo brillante esta relación del hombre con la naturaleza como se ha ido desvirtuando con el tiempo y la pasión de un hombre que claramente no estaba del todo bien de la cabeza pero aún así es un hombre que puedes simpatizar con él puedes entender las cosas por las que estaba pasando y por qué hizo lo que hizo es un brillante documental y no me quiero alargar mucho algún día me gustaría hacerle un video creo que vale la pena y siento que Werner Herzog es un brillante director increíble otras películas que he visto de él son Fizz Carraldo buenísima, joya del cine Aguirre, la ira de Dios joya del cine hace poco vi otro documental de él Into the Abyss que cuestiona el tema de la pena capital también muy bueno pero esta para mi es una joya suya y voy a seguir viendo todas las otras cosas que ha hecho Herzog porque el hombre es un tremendo director pasando ahora a un tema mucho más liviano Uka Chaka Uka 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 Chaka I can't stop this feeling Guardianes de la Galaxia sigo ampliando mi colección de películas del MCU con esta gran obra del estudio muy buena no es perfecta tengo mis problemas con ella hasta el día de hoy pero marcó un antes y un después para el MCU y para las películas de superhéroes sobre todo aquellas que están protagonizadas por personajes que nadie conoce salvo los fans más arraigados de los cómics pero antes de esta película el 90% del mundo no conocía a los Guardianes de la Galaxia y ahora todo el mundo los conoce porque esta película fue tremenda y hablando de ampliar colecciones Harry Potter y el Misterio del Príncipe no es mi preferida de Harry Potter de hecho es la que menos me gusta pero quiero tenerlas todas eventualmente y ahora conseguí esta así que estoy contento Los Hijos de la Calle Slippers otra película que todavía no he visto pero que conseguí en la feria a muy buen precio y miren el elenco de actores Kevin Bacon Dustin Hoffman Robert De Niro Brad Pitt tiene que ser buena ¿no? muchas veces una película con grandes actores no equivale a una gran película pero algo de bueno le podemos sacar a ese tremendo cast creo yo no conozco la película no sé cómo es puede que sea una joya puede que no lo sea si alguien la ha visto hágamelo saber en los comentarios Los Increíbles para ampliar mi colección de Pixar y ya que estamos con esto arrojemos también Monsters Inc también para ampliar la colección de Pixar esta no es una de mis favoritas del estudio esta me gusta más pero creo que las dos son bien icónicas como que representan bien lo que es Pixar cuando uno piensa en Pixar piensa en Toy Story piensa lamentablemente en Cars pero dentro de las películas buenas tenemos Monstering tenemos Los Increíbles la uno la segunda de Los Increíbles no mucho Irene, yo y mi otro yo no es una de mis películas favoritas de Jim Carrey pero es bastante icónica suya ¿saben cuál es? mejor eso sí la máscara ¡yay! finalmente la tengo la máscara ¡bien! me falta conseguir otras pero al fin ya estoy armando la colección que quiero tener de Jim Carrey porque adoro a este hombre adoro sus comedias en general y son simplemente buenísimas me hace reír mucho Hollywood le encanta hacer secuelas le encanta hacer remakes y muchas veces de películas que han salido hace muchos años atrás y normalmente el resultado no es muy bueno sin embargo si hay un blockbuster que me llamó mucho la atención y que no le tenía ninguna fe y resultó ser bastante bueno fue Jumanji con la roca esta película fue muy entretenida renovó de buena forma el material le dieron un giro muy interesante y moderno y se ha consolidado ya como una trilogía de aventura muy llevadera la Jumanji de Robin Williams y las dos Jumanjis de la roca supongo que van a ser otra más no lo sé pero esta es una franquicia que ha sorprendido mucho Phantom otra película que conseguí en la feria a muy buen precio y todavía no la he visto la conseguí porque me gusta la temática de la guerra fría de los submarinos y además está protagonizada por Ed Harris un tremendo actor si alguien la ha visto hágamelo saber en los comentarios ¿Quién engañó a Roger Rabbit de Robert Zemeckis? esta es una película que es una joya es una joya que mezcla la animación y el mundo real de un modo fascinante que te huela la cabeza hasta el día de hoy es un trabajo tremendo y la técnica si se había utilizado antes pero no a este nivel Roger Rabbit marcó época y muchas películas después intentaron recrear este efecto y bueno muchas de ellas fueron un fracaso como por ejemplo Cool World con Brad Pitt esa película es horrenda pero en cierto modo es un gusto culposísimo algún día yo creo que podría hablar de ambas películas la siguiente película no la compré por la película misma desconozco lo que es ni tampoco por el precio que sí estaba en oferta pero esa no fue la razón de peso para comprarla dicha razón de peso fue el formato de la película y los más entendidos en el coleccionismo entenderán de inmediato por qué Riot in Cellblock 11 este es un criterión este es un formato exclusivo de películas muy bonito que son de Estados Unidos y fíjense bien en la presentación miren esto viene con un folletito que trae con toda la información de la película y con un DVD y un Blu-ray si se preguntan por qué estaba barato es porque está solo en inglés no trae español pero yo no tengo problemas con ello así que me considero un completo ganador con esta película y para terminar tengo otro de mis grandes hallazgos de la feria Vampiros de John Carpenter qué buena película no es de las mejores del director tiene otras que son superiores por mucho pero aún así esta es icónica suya me encanta la representación de los vampiros aquí es muy entretenida de ver y la añado con mucho gusto a mi colección de John Carpenter poco a poco he ido adquiriendo la gran mayoría de sus películas y eso es todo como siempre muchas gracias a todos por ver mis videos y por apoyarme se los agradezco muchísimo recuerden que pueden seguirme en Instagram y también en Letterboxx dejaré los links en la descripción de este video y si le dan me gusta al video si lo comparten con otras personas si se suscriben a este canal si es que no lo han hecho ya pues cualquiera de esas opciones me estaría ayudando muchísimo como siempre este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!